¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión volveremos a hablar de comida, porque no puedo evitarlo, me encanta disfrutar de deliciosos platillos todos los días. Pero no se preocupen, hoy se trata de saludables frutas. Y es que aunque los latinoamericanos tenemos la fortuna de conseguir variedades gigantescas en cualquier mercado, todavía hay algunas rarezas desconocidas. Así que, alístense para quitar cáscaras y pónganse un delantal, porque hoy, en Ranks Smashers, 7 frutas más únicas de las que nunca habías oído. Jackfruit Oyaka Desde el muy lejano sudeste asiático llega al mundo la fruta de árbol más grande del mundo. Puede llegar a pesar 35 kilos. El interior de la fruta es de color entre amarillo y naranja, parecido al mango. Ahora su sabor es diferente. Tiene un jugo sutilmente ácido e intensamente dulce. Que puede recordar una mezcla de manzana con bananos, e incluso algunas personas dicen que sabe como piña y papaya. A causa de esta peculiar mezcla, en las fruterías de Latinoamérica lo venden como la fruta, con el sabor de todas las frutas. Lo más interesante de este fruto, es que las personas que la han consumido tuvieron la idea de cocinarla, y descubrieron aún más sabores. Cuando se fríen, las semillas saben a chocolate, lo que ya me tiene convencido de probarla. Y para completar, si cocinan la pulpa, adquiere un sabor parecido al cerdo. Y por esta razón, se está volviendo popular en los Estados Unidos como un sustituto de la carne vegana. En definitiva, es una fruta prácticamente mágica. Yabuticaba o Guapurú. Se trata de un fruto producto de un árbol nativo de Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay. Tiene la particularidad de que brota en el tallo de la planta y no en sus flores. Son de color morado al principio y negro al madurar. Una de las razones por las que quizá no hayan probado esto antes, es porque pierde su calidad velozmente apenas se retira del árbol. Así que, en áreas rurales, se cultiva cerca de las casas para tenerlo siempre al alcance de la mano. Esta fruta contiene pocos carbohidratos y calorías. Es de cáscara delgada y lisa. Mientras que su pulpa es blanca y jugosa de sabor agridulce, muy parecida a las uvas. Por lo mismo, se puede consumir directamente como fruta fresca. Pero también se preparan refrescos, mermeladas y vinos. Si todavía no están convencidos de buscarla y probarla, quizá los muchos usos atribuidos a esta fruta los hagan recapacitar. Es eficaz contra la diarrea. También ayuda a controlar la diabetes y fortalece el sistema inmunológico. Así que tal vez probarla sea una buena idea. Banana roja. Cuando mencionamos banano o plátano, lo asociamos con una fruta de color amarillo. Pero existe uno de color rojo, que lo establece como una fruta exótica y poco común en el mundo. Además, escuchen esto amigos. La cáscara de este banano se puede comer. Esta fruta sabe a frambuesa o mango. Y contiene mucho más potasio y vitamina C que los plátanos comunes. Cuando están maduros, los plátanos rojos crudos tienen una pulpa rosa. Esta fruta se puede consumir cruda o en postres. Pero algunos afirman que su sabor y textura crujiente se destaca cuando se frita como un patacón. Estos plátanos rojos son de origen ecuatoriano, pero hoy son exportados por productores de África y Asia hacia este continente porque son un favorito en América Central. Estos bananos rojos se consideran especiales aparte de su color y sabor porque se les ve como una forma de jugo afrodisiaco. Agricultores afirman que este tipo de plátanos tarda en crecer más que el convencional. Pero sus cuidados son casi los mismos. Fruta del dragón o pitahaya. Es originaria de México, pero ahora se cultiva en América Latina y Asia. Presenta una piel escamosa. De esa característica en especial fue en donde surgió su nombre pitahaya, que en haitiano quiere decir fruta escamosa. Suele tener una cáscara de color rojo o amarillo con pulpa blanca manchada en diminutas semillas negras. Si algunos aseguran que tiene un sabor parecido al kiwi, en realidad tiene un sabor mucho más suave pero muy agradable. Según expertos, las de la piel roja contienen menos azúcar y es un producto interesante para cultivar porque es una planta resistente a las sequías. Suele enredarse en los árboles próximos alimentándose de la humedad de sus cortezas. Se abre una sola vez en las horas nocturnas y su penetrante aroma atrae a numerosos insectos. Hoy en día esta fruta es una de las más apreciadas en el mundo, así que en el mercado de la producción compite Nicaragua, Colombia y Vietnam. Y antes de pasar a nuestro top 3, vamos con el acertijo del día. ¿Podrías decir cuál fue el primer documental de la historia? Si tienes la respuesta en la punta de la lengua pero no logras recordarlo bien y quisieras refrescarte la memoria. Puedes visitar el video de amistades entre animales y humanos. Les dejo el link aquí mismo en la descripción. Deja tu respuesta aquí abajo en la sección de comentarios y si respondes correctamente podrás ganarte un saludo de rank en un próximo video. Melón coreano. Es un melón pequeño de color amarillo con rayas blancas profundas y pulpa interior blanca, con pequeñas semillas comestibles también de color blanco. La fruta sabe como una mezcla entre miel y pepino. Este tipo de melón puede ser comido como fruta fresca y por completo. A diferencia de los melones que todos conocemos, la variante coreana es notablemente menos dulce y sabe mejor si está frío. Como es una fruta con mucha agua es bastante consumida en Corea, sobre todo para refrescarse cuando hay calor. En la cocina coreana los melones también son a menudo conservados de los comidos como un encurtido. Esta es una fruta muy típica en los mercadillos de la calle y tiene un precio asequible de alrededor de 50 centavos de dólar. Es una fruta de temporada y está disponible solo en verano de abril a agosto. Una vez comprado se puede conservar varios días a temperatura ambiente, aunque lo lógico es consumirlo en el momento, porque las cosas deliciosas no se dejan para después. Morusalva. También es comúnmente conocida como morera blanca y claro, es una fruta de la familia de las moras, pero como su nombre lo dice es de color blanco, a veces blanco y rosado. Sus árboles son de hasta 15 metros de altura con ramas grisáceas. Por lo general florecen abril en las zonas templadas de China y Corea. Como las moras su fruto consta de muchas drupas o granitos carnosos de hasta 5 centímetros de largo. Su fruto es comestible y su aroma muy suave. Tiene un sabor un poco insípido, que solo se intensifica cuando se seca la fruta, así que la usan para conservas. La especie no es tan conocida por su fruta, debido a que se popularizó cerca los cultivos de los gusanos de seda por sus hojas que son el único alimento de los gusanos, cuyos capullos se utilizan para fabricar seda. Otro de los usos que se le da a esta fruta es cosmético. Se usan las hojas y raíces como materia prima para la obtención de extractos, que se emplean para algunos de los suavizantes faciales preferidos por las asiáticas. La mano de Buda. A pesar de su aspecto fantástico como si fueran tentáculos extraterrestres, este fruto es una variedad de sidra con una forma fraccionada que parecen dedos amarillos. Es una fruta originaria de India y China, cuya temporada se extiende desde septiembre a marzo. Su nombre viene de que la fruta se puede usar como ofrenda religiosa en templos budistas. Según la tradición, Buda prefiere que los dedos de la fruta estén en una posición que parezca más una mano cerrada que abierta, ya que las manos cerradas simbolizan el acto de la oración. Principalmente es valorada por su piel fragante con aroma a violetas que se impregna fácilmente. Así que también se usa por chinos y japoneses para perfumar habitaciones y objetos personales como la ropa. Claro, si están dispuestos a pagar $18 dólares el kilo. Tiene muy poca pulpa y nada de jugo, por lo que apenas es comestible. Eso sí, como sabe a piel de limón, a menudo se usa para cocinar pescado y ensaladas. Así que ya lo saben Smashers, si se les sacaba los limones en casa y les sobran unos muchos dólares, pueden probar esta fruta. Y bueno Smashers, acá están los ganadores de los saludos. Quienes fueron escogidos aleatoriamente solo tuvieron que responder correctamente a cuál es el país con más biodiversidad del mundo. Entonces, sin más preámbulo, un saludo a David Cerna, Esteban Arevalo, también a Nicolás Aria Medina, a Abril García, Óscar Herrera y por último a Carlos Andrés Tilano Montoya. No olviden igualmente, si quieren ser los próximos, solo tienen que ver mis videos. Estar atentos a los datos curiosos y responder a los acertijos correctamente. Así que les deseo suerte. Y bien Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este quedo sorprendido por las frutas de las que no tenía idea que existían. Déjenme saber en los comentarios cuál de los frutos se les antoja más. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa comanita para que no se pierdan de ningún nuevo video. Gracias. 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 Gracias.